Bueno, nosotros nos estamos separando en muy buenos términos y esto fue ya hace un tiempo, pero no lo quería hacer público porque... Andrea Valdiri planea desquitarse con Saruma después de enterarse que tiene nueva novia. Para las personas que les caigo mal, bacanísimo, estarán festejando. Pero no por mucho. Al parecer a la barranquillera no le gustó para nada enterarse que Felipe la reemplazara tan rápido y mucho menos mostrarse públicamente con su nueva conquista. La Valdiri se destacará a la espinita dándole por donde más le duele a Saruma. La barranquillera planea volver con Louie León aún más sabiendo que su relación también fracasó. Andrea últimamente ha tirado muchas indirectas a Saruma después de que se filtrara una fotografía donde se veía muy cercano a una chica y no parará hasta demostrar que el creador de contenido no es lo que aparenta. Para las personas que les caigo mal, bacanísimo, estarán festejando. Pero no por mucho. Lo cierto es que los internautas le han dado la espalda a la Valdiri ya que Felipe se había ganado el corazón de todos poniéndose en el papel de padre, en especial con Adarita. Para los seguidores de la pareja fue muy decepcionante saber que Saruma habría sido la causa de que Louie León y Andrea Valdiri terminaran. ¿Cómo así? Saruma era cacho de Louie. Pero la historia no concluye aquí, ya que la barranquillera usará a Louie para llenar de celos a su exesposo. Recientemente el cantante hizo un comunicado oficial afirmando que se separó de Lisette Córdoba. Bueno, nosotros nos estamos separando en muy buenos términos y esto fue ya hace un tiempo, pero no lo quería hacer público. Lo que dejaría el camino libre para que esta pareja concluyan lo que una vez dejaron a medias. Ambos personajes están disponibles para concretar una relación y más aún sabiendo que Louie León es el padre de Adara y la bailarina necesita encontrar una figura para la pequeña niña. Andrea Valdiri no piensa quedarse un día más soltera y aprovechará las circunstancias a su favor. Recordemos que luego de conocer la nueva novia de Saruma y también del rompimiento de Louie con su actual esposa, la Valdiri subió un video muy despechada. Inmediatamente los comentarios inundaron las redes sociales y aseguran que la Valdiri nunca pudo superar a Louie y que él es el amor de su vida. Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida. Todo esto a partir del nuevo estreno musical de Louie en donde hablará sobre su gran deseo de haber podido conformar una familia con la Valdiri. Y te digo adiós con el corazón Quizás la pareja sea tal para cual y aún tenga muchas cosas que resolver. Pero eso sí, el cantante también dejará muy claro que su relación con la Valdiri fue toda una mentira. Pero cuéntanos, ¿qué opinas de todo esto? ¿Cuál crees que sea la reacción de Saruma al enterarse de que la Valdiri y Louie León regresarán? ¿Crees que la Valdiri se desquitará con Saruma? Déjanos saber qué opinas en la caja de comentarios. Si te gustó este video, dale like y compártelo.